¿Quién lo conoce esto? ¿Qué pasa? ¡Manos arriba, cabrones! Es igual como piense, consigo hasta el final y nunca fallo Leo, fumo, escribo, luego estallo, no me callo Fiel a mi norma enorma de no tenerlas Como las pelas, malabares, pagazarlas Buenas y malas intenciones nos definen Pero dime si me querrás cuando todo termine Haciéndome fuerte como Sakín, no débil Siendo débil, te jodí hasta el maputi Chao que así como panes, enseña más que profesores Los errores se borran, al dejar de ser menores Son las razones de no sé cómo yo Llega al olor y al olor de la ilusión El ritmo salto, no todos son aptos Hay que estar ahí como Toroto, rapto A Toroco viene Que le jodan a sus falsas promesas Con buenas intenciones pero hay droga Otro plan que es el love, el mundo sigue girando Vais sentado con cara de enfermo y hieso Con sonrisa de cabrón desde los trece No me apetece que esa puta rompa lo que hice En el vértice crecí con poca mi alcance Me quedan doce dos besos rotos sin viaje En mente a corta no hay sitio pa' hacer limpieza Mi papas están sucias y no hay perra que las limpien El líquido a ambas fluyen Los nombres a tus hombres, o tus hombres joder a tu nombre Luchan por hambre, matan por nada Demasiadas poches quieren invitar a cara cortada Más en la manga, bailan De ratas escribían sus canciones en las telas ¿Entiendes? Trabajo sucio como buscas en el caso en Levin Algunos hablan y otros actúan y claran Dime claran cuando vean que al final caerán Yo diría que arriba veo como se quipoca Oh, 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 oh Las manos arriba, hijo de puta, ay, puta Enseñando el dinero del medio a cara de perro Este es mi corazón y no lo calla curir, yo rebelde Como JT muriendo joven Las cosas que joden son las que te hacen ser mejores Somos la pia donde los buenos y los malos unen Las sonrisas a cagar... Funden, fucking Monday Y aún así nadie me vuelen Somos jabón y dinamita como Daniel Rubén No puede existir un género si no tienes tras un loco Chapa tuya esa boca llora a ti sin frenos Loco, fongo él Ni tuya estará caliente, solo yo, si hábilmente Piso losa y piso tuonche Si ni yo me entiendo a mí y no esperes que otro lo haga Haga lo que haga, debo pagar, debo parar Si será que pille el coche, pille ciego y a liarla Pablo, dale al play, pon otra peli, buena mierda Tienes subirse encima sobre castillos de arena Que manté el otro leña o hecha leña en otro tema Que mantenías despierto escuchando a Juven fuera Indale a Cico 26 Y sabía que la peña 보세요 De la peña Reverend Que la peñaphant